¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me han quitado la ilusión! ¡Me han quitado todas las ganas! ¡Te hacen nada, como el Bitcoin! Tengo un comentario en el vídeo de ayer que dice Antes vemos el precio en 20.000 que tocar nuevos máximos. Para que vuelva a esos precios tendrán que pasar años si lo hace. Dejar de soñar. ¡Flipados! Redmi Kindle hace dos horas. O sea, me he quedado flipado. No sé qué voy a hacer. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, pues ante comentarios tan estúpidos y tan llenos de nociones y de conocimiento, pues tampoco le vamos a hacer mucho caso, ¿no? Digo yo. Que parto la queja. Seguramente este señor estará en cortos. Ah, no, que lo hubiera fundido ya. Pero, por otra parte, digo yo. Has flipado este. Ese sí que es un flipado. ¿Quién le ha dicho que nosotros no lo queremos ver en 20.000? No sé. Yo creo que debería haber, a lo mejor, algún vídeo más. ¿Ya? De nuestra comunidad. Que es súper guay. Por cierto, el webinar de hoy se está colgando ya. Así que, guay. Si alguno quiere formar parte de la comunidad, tiene por aquí debajo el link. Si alguno quiere hacer uno de los cursos, tiene por aquí debajo el link. Si alguno quiere hacer lo que quiere, seguro que tiene por ahí debajo el link, porque hay un montón de links. Así que, no me enrollo más. Vamos al río. Bitcoin. Está haciendo, pues lo que tiene que hacer un bichito cuando llega a una zona de resistencia. Pues empezar un poquito a consolidar la zona. ¿Por qué? Porque, bueno, la línea de tendencia que teníamos, vamos a verlo aquí mejor, está un poquito más rapidilla. Así, pues ya la ha perdido. Tendrá que venirse por lo menos a esta. Ya haremos, hacemos un poquito más de reloj y nos vamos más para abajo. De momento, resistencia clavadita, clavadita en la zona que tenía que estar. Perfecto, por antecedentes penales y penosos. Así que, tenemos otra que viene después, que es esta línea de tendencia. La hemos estado viendo más precisamente en el juego de binar. ¿Qué pasa? Que tenemos una zona de confluencia que es un poquito durita. ¿Vale? Y es que tenemos, entre esta resistencia, teníamos este TP1, un objetivo de FIBO en la extensión. Tenemos una zona de resistencia. Entonces, para pasar estas cositas, ¿qué hace falta? Pues consolidar un poquito de dinerito por aquí, bajar a lo mejor un poquito y para romper por otra zona un poquito más alejada del mundanal ruido. Además, pues bueno, pues que si nuestro RSI coge un poquito de impulso, de fuerza y de ganas, mejor, porque claro, no es lo mismo disparar hacia esa zona de aquí que disparar desde muy arriba. ¿Por qué lo digo? Pues muy sencillo, porque si salimos prematuramente podemos hacer un pullback de los que no nos importan, de los que no nos gustan, demasiado acentuado. Y si lo hacemos con mucha fuerza, quizás no paremos hasta donde, yo que sé, hasta los cuarenta y pico mil. Tenemos cuarenta y seis mil, más o menos. ¿Por qué yo creo, además, que el siguiente impulso va a ser hasta los cuarenta y seis mil? Hombre, primero por porcentaje, que tampoco sería ninguna barbaridad, estaría muy bien. Y segundo, porque tenemos aquí un gap. ¿Veis que pone aquí gap? Pues eso es porque hay un gap del CME, un poquito ahí arriba, que estaría bastante bien, pues ir a por él. Entonces, bueno, estaría interesante. Pero para que eso ocurra, primero hay que consolidar un poquito en la zona. O a lo mejor no estemos que ir a veinte mil, como dice el pollo este ahí del comentario del vídeo de ayer. También tenemos un gap aquí abajo, entre todos, ¿vale? Que no se nos olvide. No sea que se nos vaya la pinza antes de tiempo. Entonces, de momento ya sabéis que yo soy de ir paso a paso. Que hay, efectivamente, gente como dice este muchacho incomprendido. Que si eres un incomprendido, eres bienvenido en la comunidad. Nuestra comunidad está llena de locos, de incomprendidos, de gente que nadie quiere porque le gustan las criptomonedas. Y le gusta el peligro y estos mercados volátiles. Entonces, también nos gustan los mercados normales. Es decir, que también hacemos cariñitos y mimitos a otros mercados que, oye, pues también nos dan lo suyo, ¿no? Entonces, ya te digo que puedes venir cuando quieras, que estéis bienvenido. Zona interesante, ¿vale? La del gap, porque además tiene esta zona que fue un soporte que va a ser una resistencia. Entonces, puede estar bastante divertido. Por contra, pues ya sabemos que tenemos debajo varios objetivos. Porque tenemos otro gap. Esto va de gaps, ¿vale? En cuanto a gaps, tenemos para todos los gustos. ¿Quiere decir esta salida que ya nos vamos para gap arriba? Pues podemos ir para gap bajo también, ¿vale? Esto que nadie se le olvide, porque rápido olvidamos pasadas caídas y experiencias. Está bien, ¿vale? El movimiento ha sido bien. Ha tenido un volumen bastante decente. Vamos a volver a nuestro... ¿En este o en este? Me gusta más en este que lo tenga un poquito más limpito. El otro ya está muy guarreado. Pero sí que es cierto que aquí tenemos la zona de 35500, que era la zona que teníamos antes de resistencia. Esta zona de 36461, aproximadamente 366, que es este. Además, ha coincidido con este mínimo de aquí. Bastante bien donde podemos bajar a recoger dienito. O sea, podemos estar haciendo ahora mismo algo así. Lo voy a dibujar en este, ya que está así más guarra. ¿Vale? Podemos estar aquí tonteando un poquito. No sé cuánto tiempo, pero, hombre, un poquito no estaría mal. Que yo, oye, que si rompe para arriba no tengo ningún problema. Al igual que si se viene a los 28.750 que tengo aquí, que no me llegó, pues también. Y si se va a los 20.000, pues también. Para mí, lo que me importa es que se mueva. ¿Hacia dónde se mueva? Es que la verdad. Es que para mí no es importante. Bueno, yo prefiero que se mueva hacia arriba. ¿Vale? Pero, si se mueve hacia abajo, pues tampoco le vamos a decir que no. Nos adaptamos. El trading es adaptativo. Es flexible. Muy, muy flexible. Los que no quieran ser flexibles, pues que vayan a otro mercado. Porque si no, la vayan a llevar clarinete. Voy a quitar el all in one. Porque no está haciendo tener demasiado ruido. Y no me embola. De momento, los cruces de media son buenos. Ya hemos visto como 50. Ha cruzado 100 y 200 en una hora. 100 está a punto de cruzar 200 en una hora. Y la va a cruzar, evidentemente, porque está el precio muy arriba. Así que, bien por él. La cuestión es el diario. ¿Vale? Yo, donde veo peligro, es en el diario. Este TP1 original que tenemos. Vamos a la zona de 44.000. Es el centro. ¿Vale? Ya lo estuvimos midiendo, además. San Bartel nos coincide con esta zona de soporte. Una antigua resistencia en esta zona. También tuvimos aquí, donde estamos ahora. Entonces, ¿qué pasa con esta zona? Vale. Pues os lo voy a explicar muy... Lo vais a entender muy rápido. ¿Vale? Podemos ir a tocar 200 e irnos al infierno. ¿Vale? Y no sería la primera vez que pasa. Yo siento daros estas malas noticias. Pero ya sabéis que a mí me gusta ser bastante, bastante realista con el mercado. Entonces, además nos coincide con este TP1. Nos coincide con zona de resistencia. También tenemos bastantes confluencias en la zona para pensar en ello. Uy, que me pongo yo aquí a pintar. En vez de alargar esto. ¿Por qué digo que ha ocurrido antes? Pues porque si nos vamos... A este punto, cuando perdimos 200, cogemos 50, vale, 100, tonteamos un poquito, lo pasamos, punch, toque, apoyamos, punch, toque y nos fuimos al infierno. ¿Vale? Volvemos aquí. ¿Qué pasó cuando perdimos 200? Pues bueno, lo intentamos atacar. Toque a 100, no pudimos, nos fuimos al infierno. Toque a 200 y a la siguiente ya lo pasamos. Entonces, cuando perdemos 200, quitando esta vez, que bueno, fue por lo que fue, ¿vale? Esto es crisis COVID, no es tan fácil salir del hoyo como se está intentando hacer ver aquí y después de un movimiento tan grande. ¿Que puede ser que salgamos? Sí, puede ser. Pero, que tengamos que nuestra mirada sea con ojos realistas, ¿vale? Que podemos venir otra vez a la línea de 200 y meternos un bofetón de realidad importante. Y, como bien nos han avisado, además nos han puesto un comentario de que nos vamos a 20.000. Pues a lo mejor resulta que sí, que entregamos 200 y nos vamos a 20.000. No sé si a 20.000, pero a 26. Como hiciéramos algo así, pues podría ser, ¿vale? Entonces, simplemente que lo vigiléis, que estemos atentos, estaremos atentos día a día a esta zona. Porque puede ser muy, muy cruda, puede hacernos mucha pupa y es lo que no quiero, ¿vale? Así que, por su parte de Ethereum, pues fijaros qué pasa en Ethereum en una hora. Como la línea de 50, pum, 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 le va haciendo ahí su cazoletilla y va cuidando de ella, la va mimando. En cuatro horas se está haciendo una cuña alcista, o sea, una cuña alcista, es una banderita perfecta. En cuanto a la rompa, pues seguramente seguirá su camino. Tiene dos suelos, esperemos que se queden dos suelos y tire para arriba y no haga dos techos y tire para abajo. Que también podría ser, ¿no? Digo yo. No es lo suyo, no parece que el mercado esté queriendo decirnos eso, pero como ya sabemos cómo se le agasta el mercado, pues bueno. Bueno, Solana nos ha hecho un muy buen movimiento hoy. Nos ha dado muchas alegrías. Al final, a ver, vamos a verlo aquí. Al final ha cumplido. Pues no, cabrón, he tenido que salir un poquito más abajo. Pero bueno, no pasa nada. Me ha faltado al 31,888, que es el máximo, me ha faltado 112 centavos. Así que me he jodido y lo he tenido que hacer más abajo. Como me han distraído con el webinar, pues... Pero bueno, lo he cerrado y punto, ¿eh? Porque ya está muy arriba, el último euro, lo que digo siempre que lo gane otro. Y si sigue subiendo, pues oye, bienvenido sea. Pero ya he sacado lo que yo quería sacar hoy, mínimo, y listo. Eso se llama hacer trading intradía. Entro y salgo en el día. También podéis hacer... Bueno, nada. Podéis hacer lo que os salga de las narices. Más cosas importantes. Pues teníamos por aquí... Bueno, teníamos Ripple XRP. Igual que está haciendo una banderita, intenta irse abajo y está haciendo ahora mismo, pues eso, una banderita para... Yo creo que sigue subiendo. Bueno, vamos, de hecho, me encanta como lo está haciendo. Tiene ahora un Golden Cross, que se llama, ¿vale? Vamos a la estrella que hoy se ha estrellado un poquito. No mucho, ¿vale? Pero de momento dentro de un rango bastante adecuado. Se nos ha venido a la zona de 41.4 y al tocar los 43.9, casi 44, y vuelvo otra vez a la zona de 43.9. Bueno, no está mal, ¿vale? Es un movimiento normal. Fijaros cuando hizo este, como luego se escapó arriba, puede estar haciendo este y escaparse para arriba. Esto no tiene nada que ver. No quiere decir que vaya a hacer esto, ¿vale? Así que lo voy a quitar, porque puede dar lugar a error. Que a lo mejor lo hace, pero que no... De momento, a ver si se apoya en 50 y nos da una bonita oportunidad en la zona de 39. Bueno, 39, 40... Incluso este es que es la zona que ha tocado, pero sí puede bajar todavía un pelín. Entonces, bueno, está bastante, bastante bien, ¿eh? Lo de ASX, perdón, ASXS. Los Axis me están flipando y... No sé, a lo mejor hay que buscar jugadores, hay que buscar granjeros, o hay que buscar yo qué sé. Pero me parece tremendo y me parece que... Y a toda la comunidad le pido que si hay algún juego, cualquier proyecto tipo juego, cualquier proyecto de estos, os ruego, si es posible, que me lo pongáis en comentarios. Porque aquí es donde hay dinero. Es decir, los juegos son movimientos de masas. Los grandes movimientos de masas en cualquier tipto, sabéis que mueven una barbaridad. Entonces, es donde hay que estar. Es donde hay que estar. Posiblemente, como hemos estado discutiendo en los webinar, el proyecto esté muy... Un poquito inflado. A lo mejor necesitéis recordar un poquito. Pero, para que entre nuevos jugadores, más que nada, ¿no? Porque el precio que es de entrada y eso, pues es un poquito caro. Pero, bueno, si hay jugadores que lo están comprando, evidentemente está siendo sostenible y está ahí tirando. Así que, veremos a ver, veremos a ver. Pues todos hay que seguirlos muy, 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 muy de cerca. Pero muy bien el movimiento. O sea, muy bien. Ripple, bueno. Está haciendo aquí un poquito el tortito ahora. Y, pues, aquí tenemos el ejemplo de Ambrosius. De cómo puede hacer un cruce hacia arriba y salir disparado. Ya veremos a ver. Los pares Bitcoin. Pues, bueno, hay un poco de todo. Y tampoco le vamos a dar demasiada importancia a RK. RK tiene buena tinta. Si pasa la EMA20, posiblemente, ya tenemos precios aquí a la derecha, EMA20, pueda tirar para arriba. Está bastante bien. Ya tiene la línea de tendencia. He hecho el pullback. O sea, que puede tirar, puede tirar. Todo depende de lo que haga Bitcoin. Es que es tremendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder, pírate chin. Madre mía, pírate chin. O sea, está siendo algo... Ha sido, de verdad, ha sido todo un descubrimiento. Gracias por haberme lo pasado porque ha sido todo un descubrimiento. Y está, fíjate cómo sube el volumen. Pam, 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 pam. A medida que sube el precio. O sea, que está de momento de maravilla. Ya cuando empiece a bajar el volumen, aunque suba el precio, ya sabemos lo que hay, ¿no? Bueno, divergencia, que hay que cuidar. Bueno, vamos a ganadores, perdedores directamente. Perdedores, pocos. Ganadores, bueno, Blum, ve. Pírate, 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 PZX. Que de volumen, ¿no? Muy bien. Solana, claro, bueno, Solana... Es que Solana, ¿qué vamos a decir? ¿Vale? Clavadito, a la marca. Un poquito más abajo, pero perfecto. Se ha comportado muy, muy bien. Muy, muy bien. ¿Cómo que hace? FED, un 10%. Muy bien. Está en un camino de cojo duro. Steam. Bien. Estamos en 4, estamos en 10. ¿Puede? Muy bien. A ver si consigue seguir, porque si me suele un poquito para abajo. Estoy hablando para el cuello de mi camisa y empecé a bajar el volumen a medida que ya me he dado cuenta ahora. Disculparme. El LISC contra Bitcoin, igual. Si pasa la EMA20, que está en 729, pues se podrá ir por lo menos al 835. O sea, son pellizquitos. Alice muy bien hoy se ha comportado. Es que Alice lleva un pepinazo igual, lo que digo. Estas cosas hay que estar en ellas. Está en zona de resistencia, pero en cuanto la pase puede entrar en zona desconocida. Porque, claro, todo este mechón para arriba y mechón para abajo es algo de la salida. Es algo que no... Tiene poco histórico, ya lo sabemos. Pero, pero, cuidado, eh. Cuidado con estas cosas, porque pueden dar Coti muy bien, un CD pico. Perfecto, pero el problema de Coti es que está sufriendo mogollón. Toda esta calle, un doble techo y adiós. Entonces, ha llegado a una zona que es de soporte. A más clavadito, eh. Uy. Patapum. Pas, pas, papapá. Toda esta zona. Pam, pam, pam. Se ha soportado ahí. A ver si aguanta y puede empezar a tirar. Dígame, mientras no cruce la M20, igual. No hace absolutamente nada. Y bueno, pues ya empiezan a ser cosas ya un poquito más pequeñas. Pero que no están nada, nada, nada mal. Nada mal. Y contra el par de las que tenemos aquí, contra el dólar. Que las voy pidiendo a medida que me las pedéis. Perfecto. Zona de resistencia. Pam. Pasada. Ahora, lo ideal es que no haga lo que hizo aquí. Sino que nos tenga una zona de soporte. Tenemos un hombro, cabeza, hombro que ha cumplido. Se puede ir muy arriba si termina de cumplirlo. Cuidado, eh. ¿Vale? O sea, tenemos, si lo veis, hombro, cabezón, hombro. Ojo. Ojo al dato, eh. Que se puede ir a 21 o 22. Yo os lo digo. Que voy a cada uno cada uno de la gana. Bueno, Zona contra el euro. Pues en subida hemos tenido. Fantástico. Ojo. Rose. Un 10%. Yo sé que hay gente intentando deshacerse de Rose. Así que, no sé. A lo mejor es momento de tomar decisiones. ¿Vale? Está pegando un pepinazo. Super guay. Está en zona de resistencia aquí del máximo anterior. Pero por el cuerpo que tiene se va a disparar, pero volando. Puf. Madre mía. ¿Cómo está? MFT. ZTRX. Todas están muy parecidas. Heart. Abrazando a la vela anterior. Muy, muy, muy bien. Tita. Un 4%. Perfecto. Pero perfecto. Porque es para recuperar otra de la línea. Estoy intentando ahí que si la pierdo, que no la pierdo, que la pierdo. Esta línea es súper importante. Ya empezamos a tener cruces positivos. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Por lo que digo siempre. ¿No? ¿Es importante o no? ¿A que sí? Pues eso. Entonces, vamos a ver si la recuperamos y es capaz de volar un poco. Bueno, Monero. Monero, muy bien. Fijaos que la cantidad de días que lleva. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y cuatro, nueve días seguidos subiendo. ¿Se puede subir durante nueve días? Pues claro que sí. Y ahí tenemos la... Es que Bitcoin lleva subiendo muchos días. Pues puede subir más. Muy bien, Engine. Por encima de la zona de... Bueno, que ahora es soporte de resistencia. Ahora es un soportito. A ver si sigue subiendo. Básica Tension Token. Otro pellizco interesante. Con cruce positivo. Eso es muy bueno. Dot. Perfecto. Lo que era resistencia. Ahora pasa es el soporte. Tenemos cruce también. A ver si nos confirma una bola de dragón. Que nos va a confirmar en cuanto cierre la sesión mañana seguramente. Y tira para arriba. Tiene muy buena pinta todo. Esperemos que no venga alguien y nos lo fastidie. Zirika también bastante bien. Ya tiene cruce. O sea que para arriba. Mana. Mana, mana. Un poquito más suave. Pero Mana estaba bastante mejor que muchas de las otras. Y en el lado de las perdedoras. Pues bueno. Un poquito de Cardano. Pero a ver. Vamos a ir a porcentajes. Venga. Lina. ASX. Normal. Tampoco ha perdido nada del remundo. Después de lo que es su vida que lleva. Que es brutal. Ramp. 4%. Las pérdidas la verdad es que son muy pequeñitas. Un poquito Ripple. Tres y pico. Acaba nada. 1.95. Link. 1.94. Son cosas muy normales. Sushi. Lleva 4 días tonto. A ver si el apoyo en el MA20 le sienta bien y tira para arriba. Me gustaría entrarle un poquito porque tenemos el doble suelo. Igual que el de más que no se convierta en doble techo. Pero bueno. De igual. De todas formas. Si Sushi me bajara a esta zona. Yo la volvería a comprar. O sea. Lo tendría clarísimo. TLM. 3.4. De lo mismo. Nos está dando unas sorpresas muy muy buenas. Ahora está haciendo una zona de consolidación para ver si puede hacer. ¡Pam! Otro latigazo. ¿Vale? Entonces. Bueno. Vamos a estar muy muy atentos a estas cosas. Bien. Poco más. Vamos a despedirnos con Bitcoin. Porque tampoco me quiero enrollar. Es muy tarde. De 23.44. Y ya después del jueves. Y después de tal. Mucho. Muy atentos señores. Por favor. Alerta. Alerta. Por eso lo titulo así. Alerta roja. ¿Vale? Porque. La zona. De la media de 200 en diario. Puede tener ese peligro. Por favor. Cuidaros mucho de ella. Y bueno. Mañana empieza el fin de semana. Esperemos que sea. Muy 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 bueno para todos. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete!